El diablo tiene obras y son los engaños, son las mentiras, son las promesas falsas, son todas esas falsedades. Y el diablo tiene obras y esas obras hay que deshacerlas. ¿Qué estamos haciendo con esta palabra? Deshaciéndolas, destrozándolas, acabándolas, destruyéndolas. Usted agarra este vaso, lo deja caer, se parte. Tiene que agarrar los vidrios, tiene que reunirlos. Para deshacer, deshacer significa desaparecer. Deshacer significa acabar, desterminar. Pues a lo mejor tenga que usar la candela o un líquido para deshacerlo. Para deshacer la sobra del diablo está la palabra de Dios.